Confirman que el bono de fin de año será de 300 pesos. Lo anunció la gobernadora Lucía Corpazzi en un acto en Casa de Gobierno donde se impidió el paso a la mayoría de los medios de comunicación, incluido Catamarques Noticia TV. En el acto asumió Gustavo Sadi como nuevo asesor general del Gobierno en reemplazo del abogado Mario Mayorga, que fue destituido de su cargo en el día de ayer. En la oportunidad, la gobernadora anunció que se entregará un bono de fin de año de 300 pesos a todos los empleados de la Administración Pública Provincial por única vez y por motivo de la Navidad y la fiesta de Año Nuevo, que será depositado el 28 de diciembre próximo. Lucía Corpazzi aseguró que la provincia realizó un enorme esfuerzo para otorgarle este adicional y manifestar que cumplimos con lo que es una tradición en Catamarca, pero esperamos que más adelante sea pensado como un premio a la productividad. Además señaló que está cerrando el primer año de su gestión con un balance positivo, ya que no se ingresó al préstamo que tenía autorizado la provincia para este año, sin embargo nombraron 600 policías, docentes y también personal en el sector de la salud y hasta hicieron obras públicas. Corpazzi aseguró que la provincia ayudará a los municipios que no puedan pagar el aguinaldo y el adicional que acaba de otorgar. Ante posibles cambios dentro del gabinete, expresó, siempre digo, todos los días realizamos la gestión, algunos cambios los hacemos porque otros pueden ser útiles en otros sectores de la administración pública, no es necesario que llegue fin de año para hacer cambios.